...deferente a los centroamericanos, son caribeños, meten mucha pelota por arriba, cabecean, en fin, son un equipo que sabe jugar, pelea y pelea bien. Así que, el empate a los goles, primero penalti, un penalti que el árbitro que se da marca y lo va a tirar Batista, y Batista marca el gol. Batista, después a Esqueda, ya había entrado Conctemo, le pone un gran pase a Esqueda, y Esqueda, ahí, le pone un golazo a Esqueda. Recién hacía pocos rutos que estaban en la cancha. Sí, 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 le dio el pase Conctemo, que Quique Esqueda definió muy bien hacia el segundo palo. Sin embargo, después, otra vez, contragolpe del equipo trinitario, centro, pum, cabezazo, Ochoa no puede ser nada, el partido se ponía otra vez a Atista, dos goles a uno, y vendría Salcido en un centro de cabeza, remata, gol, 2-2. Ahí terminó todo, no hubo más, hubo algunos acercamientos, pero nada más me quedó Rafa. ¿Cómo estás? Bien, gracias.